¡Hola! ¿Qué pasó Cris Pines de YouTube? Yo soy Tony Dark y estamos aquí en un nuevo video acá bien sensual, bien cabrón, bien chingón Y pues bueno, en esta ocasión pues subimos a este personaje que se llama Blade y pues realmente dicen que es el mejor personaje del juego otros dicen que también que ya lo van a nerfiar y pues bueno, este personaje pues, tú te preguntarás ¿Por qué chingados dicen que es el mejor del juego? Digo, yo no soy un experto pero bueno, a este güey me costó un pinche huevo ganando ya que, bueno, aquí estas son las opciones que teníamos para subir los pinches carnes, madreados, culeros, madreados, los de la jodida y pues bueno, tenemos varios personajes de rangos 5.50 que hace un club pero este güey yo creo que es mi favorito no sé, me atrevería a decir que más que Blade porque quizás no, no sé usar acá mucho apenas estoy entrenando este güey no lo he usado mucho, también da buenos madrazos esta roca sangra también es de las favoritas esta pues como que ya está pasando de moda y pues bueno, aquí está Blade este güey tiene una madre que se llama ay, ¿cómo se chingado se llama? es que sentido de peligro, algo así y pues esto es lo que lo hace el mejor personaje del juego ya que le sube un chingo el ataque bueno, creo que así funciona que a los personajes dimensionales creo que se llaman le sube un chingo el ataque contra esos personajes lo que sería por ejemplo Magic Dormammu el otro que parece pinche borracho vagabundo, ¿cómo se llama? el que tengo varios de esos parece Chamuco bueno, ese me fue el nombre pero nada, Mephisto este güey y pues no, no recuerdo cuál cuál otro personaje pero bueno, contra estos personajes sube un chingo el ataque tú dirás no mames, cada cuando bueno, contra Magic sí pelas muchas veces Mephisto más o menos Dormammu pues en Gesta más bien en guerra personaje otra vez y ay me dio hipopótamo y pues bueno estos personajes pues son pues dirás son muy poquitos y pues no te los vas a topar todo el tiempo pero pues lo que tiene este güey es que tiene unas sinergias inclusive en el juego sacaron creo que un chiste de ahora en la misión de Gold Pool sobre eso que 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 este güey necesita de sinergias ay güey no se crean ay ¿dónde están las pinches sinergias? ah, aquí están sinergias esto es lo interesante de este personaje que bueno tenemos pues con nuestro personaje que subimos a rango 4 como vieron en el video pasado tiene una sinergia que pues a Spiderman le va a dar 3 puntos 3 cargas de equilibrio y a Spiderman le va aumentar el 45% de potencia para bonus de sentido del peligro o sea que lo va a hacer va a dar unos madrazos bien sabrosos entonces pues bueno aquí ya le subimos el ataque pues bueno pues ya es mucho mucho más poderoso contra esos 3 personajes pero bueno resulta que pues bueno también dice este es un Ghost Rider que por cierto ya tengo uno de 5 estrellas nomás no está duplicado y no le he subido el rango porque pues los estas madres los los catalizadores de 4 estrellas místicos pues me cuesta mucho trabajo conseguirlos más bien me los gasto muy rápido porque hay muchos personajes místicos chingones y son los que más codiciados verdad entonces bueno con este personaje lo que vas a hacer bueno a Ghost Rider le vas a aumentar el 50% de probabilidades de emitir una sentencia bueno esto ya estoy enseñándome cómo usarlo y pues bueno Blade los bonus del sentido del peligro bueno esto súper poderoso que se va a hacer va a incluir a todos los personajes villanos por ejemplo Mordok Rino bueno a todos los pinches monos que sean malos Ultron no sé pues todos no nomás los personajes de de este tipo bueno eran muy poquitos los personajes en los que los ibas a violar mi machine bueno se escuchó medio feo pero bueno te los ibas a enviar ahora te vas a chingar a todos los que sean malos sean villanos y bueno ahora si tú por eso dicen que estos tres weyes son el equipo perfecto por las energías y si llevas este equipo pues vas a ser cabrón ahí wey y ahora si tú dices bueno pues vamos a meter a Dormamu o a Mephisto que todos los tengo en buen rango pues bueno a ellos les va a dar una resistencia al oponente sobre la energía ¿no? y pues él lo que va a hacer es que se va a ampliar aparte si llevas a los cuatro weyes a los tres a los tres más Blade aparte aparte no mames aparte los místicos también van a entrar todos los personajes místicos por ejemplo Guillotín no estaba y ahí ya va a entrar bien sabroso Iron Fist también no estaba ahora también va a entrar entonces si tú llevas estos cuatro weyes pues en realidad pues vas a agarrar yo creo que más de la mitad de los personajes para que te los puedas chingar bien y sabroso bueno esta es la razón por la cual este personaje es el mejor personaje del juego y pues bueno también este wey pues si creo que bajando del 70% si te cubres regeneras o algo así no sé pero les digo que estoy enseñándome pero no estoy aprendiendo a usarlo y pues bueno hace esto este wey ahora vamos a acalarlo acá que por cierto pues bueno si llevamos la sinergia va a ser un tanto irrelevante porque pues el soldado del invierno no entra dentro de estos weyes a menos que dijera que el wey es malo como salió en una de las películas pero no creo verdad bueno dentro de la historia cuando estaba así pues como que como que Hydra no estaba cachingando bueno tenemos tenemos a Mephisto también tenemos ¿dónde está? bueno tenemos a Ghost Rider pero este wey todavía no lo subimos a nivel 10 y es más vamos a echarle al hormano nomás pues para que haga bola porque como ya está Mephisto pues ya ese wey ya no ¿dónde está este pendejo? bueno pues digamos que traes este equipo cabrón vas a chingar se supone que bueno en este caso no nos va a servir contra el soldado de invierno también otra cosa que tiene es que creo que no puedes no sé así como un tipo ¿cómo se llama? viuda negra que no permite a ciertas habilidades por ejemplo lo aturde si a veces se le quita lo aturdido no recuerdo no sé muy bien cómo se llama o cómo funciona ese detalle que tiene pero bueno vamos a usar nuestro play pues este wey pues dicen que es el mejor del juego y aunque no esté duplicado ya que pues en realidad si tú estás chingándote al enemigo no tienes por qué regenerar igual cuando estás medio manco como yo pues bueno si te sirve la regenerada pero bueno este personaje si te sale de 5 estrellas yo te recomiendo subirlo inclusive a rango 4 la mayoría de los que lo tienen ya lo tienen a rango máximo y pues le tienen preferencia que a otros personajes ¿verdad? pues lo que necesitas es usarlo que le falta creo no sé si lo tenga que ser un yono es entrenar poder bueno mis personajes que me usan son los que entrenan poderes que bueno este wey lo que hace para regenerar es que quema energía entonces pues tienes que tener en cuenta eso también lo chido es que este wey hace hemorragia y como yo tengo heridas profundas y pues bueno como el sentido de peligro pues no funciona contra este wey y bueno ya que el ataque uno creo que no más ensangra vieron fue culpa de celular se me hace ups bueno ahí si la cagué vieron como estoy regenerando como regeneré se vio bonito ahí wey ya no es lo que les di no es tan fácil de usarlo y más y tú dices cada que te quieres regenerar y dices ay wey voy a regenerar te empiezan a chingar más gacho y bueno me hubiera gustado jugarlo más bien contra otro personaje si fuera este no mal pero bueno no se ve tan chido no se siente tan chido si no sabes usarlo y como de una de una de una wey que no te no te nada que recuerden pues obviamente no voy a jugar igual mientras estoy grabando porque pues se alenta más cuando estoy grabando bueno si tuviera un iphone yo creo que las cosas serían muy distintas miren se me trabó un cacho inclusive a veces se me traba así aunque no estoy grabando vamos a poner como que ya nos aburrimos y por eso vamos a me trae un chingo de vidas 400 en 400 wey no me imagínate ya el de 100 estrellas cuánto carga miren ya estaba valiendo madre y me empecé voy a cargar las vidas bien sabroso no sé siento como que entre más más jodido estés se te cargan más las vidas pero no sé la verdad no sé es una suposición bueno yo por ejemplo bueno ya les había dicho en el otro video que no trato de eludir mucho trato de cubrirme al menos pues que sea muy fácil de eludir como por ejemplo un Hulkbuster del primer ataque un ¿cómo se llama? un mono estoy en la cara como en calavera pero bueno ya no chingaron pero bueno este porque es digamos inmune a esa madre que hace este wey de sentido de peligro pero pues pues bueno esa es la razón pues si ustedes saben usarlo pues ya les di el dato más o menos de de cómo funciona el personaje ¿verdad? no les diera a lo mejor un claro ejemplo en video que me chingaron pero pues no hay una idea ¿verdad? pues aquí pues 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 este o sea el video no es el canal no es de 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 videos pro el canal es de abrir cristales ¿verdad? eso sí es de abrir cristales para darle seguimiento a mi a mi cuenta ¿verdad? pero pues así como que pro pro así bien cabrón pues bueno no la verdad no soy así como que digas uy soy un super pinche manco a veces sí lo parece a mayor del tiempo pero yo creo que si tuviera un iphone cambiara mucho no juzguéis hasta que tenga un iphone cuando tenga un iphone ahí ahí ya 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 me reclaman si 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 pierdo ¿verdad? bueno espero les haya gustado el video ahí más o menos se han dado una idea y pues si tú tienes este personaje y dices este pendejo que chingados o sea racista trata de 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 investigar a los personajes y pues este personaje la verdad bueno se dice mucho que es el primer personaje bueno el personaje número uno en en efectividad en chingonería en este juego y pues bueno si tú lo tienes que lo tengas súbelo al rango máximo yo te lo recomiendo y pues más si tienes a Spiderman tecnológico y los otros personajes de la sinergia y pues acá van a quedar van a quedar con un equipo bien cabrón bueno nos vemos hasta la próxima bye gracias ¡Suscríbete al canal!